Amigos de Buenos Días Latino, gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos en este momento en una zona restringida de lo que es el departamento de transportación aquí en la ciudad de Tampa. Me encuentro en compañía de Ricardo Feliciano, coordinador de seguridad y transporte de esta importante entidad. Hay una problemática que en este momento se ha convertido casi que en un fenómeno común y que tristemente pues ha dejado muchísimos muertos. Nos referimos a los conductores que manejan en sentido contrario y que han causado en los últimos siete años grandes tragedias. ¿Qué están haciendo ustedes y cuál es la capacidad operativa de este organismo para de alguna manera prevenir accidentes como estos? Bueno, el estado de la Florida lo que ha estado haciendo es educando más a las personas. No tan solo eso, sino también ha estado poniendo más ingeniería en todo lo que tiene que ver con el sistema informativo. Como puedes ver aquí, esto es parte de esa iniciativa. Y también lo que se conoce como enforcement a nivel policíaco. La policía precisamente de las carreteras está bien pendiente en cuanto a esta actividad y están siendo alertados inmediatamente, sin dilación. Y de esa manera pues se ha podido trabajar de una manera más diligente en el asunto. Ustedes han invertido millones de dólares en lo que tiene que ver con las mejoras en cuanto a señalización. Hemos visto ya autopistas como la 275, la I4, que sobre el pavimento pues tienen algunos avisos. ¿Esto hace parte de este programa preventivo, digámoslo así, para que los conductores sean más precavidos a la hora de manejar? De seguro que sí. De hecho, se han hecho aún más sencillo las marcas para que los conductores puedan precisar hacia dónde ir. Pero es interesante que la mayoría de estos accidentes, diría responsablemente, el 98% de estos accidentes es porque los conductores están bajo la influencia, sea de drogas o de alcohol. Hay algo que llama poderosamente la atención y es que ustedes, como entes reguladores, pues tienen ciertos límites a la hora de operar. Pero la situación, según expertos, pues se ha estado saliendo de las manos. Este tema ya está llegando a una instancia distinta en cuanto a la legislación se refiere. Es decir, ¿qué participación está teniendo el gobierno para asumir responsabilidad? Está bien al tanto el gobierno de la Florida en cuanto a esto y ha determinado más budget para trabajar este asunto. Y también está trabajando en ciertas otras regulaciones que al momento sería muy prematuro hablar de ellas. Pero sí, está bien al tanto y no tan solo eso, sino que no va a haber, por decirlo así, compasión para los que estén infringiendo la ley de una manera irresponsable. Hay que proteger al ciudadano. En este momento en países como Colombia hay una legislación bien importante sobre este tema y los conductores que están sorprendidos manejando bajo la influencia de sustancias ilegales están siendo sometidos a penas económicas que son demasiado altas. Estamos hablando de que algunos podrían enfrentarse incluso a pagos de multas de aproximadamente 10 mil, 15 mil dólares. ¿Considera usted que tocar el bolsillo de las personas traería como una reflexión distinta por parte de los conductores a la hora de pensar manejo bajo la influencia o prefiero mejor entregar las llaves? Bueno, aquí no hay tolerancia en el estado de la Florida en cuanto a lo que se refiere cuando un conductor está bajo DUI. O sea, pero perdóneme que le interrumpa Ricardo y en esto sí quiero ser muy puntual porque como periodista en varias ocasiones me ha tocado dar noticias con eventos similares en donde después de que he sorprendido un conductor manejando bajo la influencia del alcohol, paga 500 dólares de fianza y sale sin ningún problema. Cuando la situación que estamos viviendo es alarmante, 500 dólares pareciera que no crean conciencia en la cantidad de conductores y responsables que hoy en día están al volante. Bueno, ciertamente todo es de acuerdo, ¿verdad? A cuántas veces la persona ha infligido la ley. Pero de una cosa estamos bien seguros. Una persona que ha sido, por decirlo así, ha estado bajo la influencia y ha causado una fatalidad, esa persona no vuelve a manejar en la realidad. O sea, es un privilegio y el privilegio se gana o se quita. Como miembro de este organismo, ¿considera usted que en este momento, y no quiero irme a instancias superiores en cuanto a lo que son los cambios en las leyes y demás, pero ¿considera usted que por el momento la legislación que existe para penar y castigar a los conductores que son reincidentes, que son causantes de tragedias como esta, son suficientes? ¿O la justicia debe apelar a un peso mayor cuando se dan este tipo de sucesos? Bueno, en cuanto a eso en particular, no te puedo ofrecer ninguna opinión personal. Pero sí, lo que te puedo mencionar es que hay leyes y el estado de la Florida siempre la va a hacer cumplir. Y ahora toca de nosotros obedecer o no. ¿Algún plan a futuro, un programa, algo que ustedes en este momento estén considerando para enfrentar este grave problema? Sí, en cada intersección de la I-75 y la I-275 estamos poniendo, y no tan solo a nivel de Tampa Bay, esto es a nivel estatal, radares que especifican y detectan, ya están en prueba, a personas que están manejando en el sentido contrario. No tan solo eso, sino también hay indicadores, flashers, luces en roja, y el rojo es usado internacionalmente como un pare, un cese, en cuanto a la actividad de transportación, y eso es una alerta inmediata para que cualquiera que está en sentido contrario deba de tomar en acción. Así que, como te había mencionado, es una inversión cuantitativa, pero vale la pena, porque como bien sabemos, verá la seguridad primero de nuestra gente. Ricardo, muchísimas gracias. Más adelante traemos muchísimo más para todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias.